J.C. ¿Te sientes bien? ¿Dónde están las calles? Esto ha roto las ventanas, el incendio se cree en el que se acerque esta caravana. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Peleando por colores y metiendo en su coleman. Llega del esmal, dispuestos a pelear. Cabeza, rapaz, en la quinta siempre están. Y en el fútbol también vamos a cantar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!